El señor Víctor ahora no quiere salir de esta avenida. No saldré. Ahora se quedó allí a vivir. Yo estoy viviendo aquí. Compraste una casa allí. Oh, no, me contrataron del Museo Madame Tussauds porque dijeron, me enviaron un correo la semana pasada. Y yo dije, por fin, me van a hacer mi estatua en el Boulevard de Hollywood, me van a hacer mi estatua en el Museo Madame Tussauds. Pero entonces me dijeron, mira, ya que tú llegas tan temprano, te hemos visto que estás a las cinco de la mañana por nuestras cámaras. ¿Podrías, por favor, ayudarnos? Te vamos a tener un trapito aquí para que vayas limpiando la estatua de Marilyn Monroe, la de Dwayne Johnson. Y yo le dije que estaba a la orden. Yo a la orden siempre. Claro que sí. Contratado. Contratado, Víctor. Qué genial eres, hermanito. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, mi querido Ceri, Gio Novelli, y a todos ustedes conectados allí con Sergio, escuchando, poniéndose al día con Sergio. Así es, hermanito. Esa es la idea. Esa es la idea de todos los mañanas. Con un cafecito acompañado. Ayer vengo unas amigas, unas chicas, no las conocía, pero digo amigas porque nos ven. Me decían, yo siempre te escucho. Yo como que me escucho. No me veis. No, no te escucho. Te escucho porque yo voy como que andando y te voy escuchando. Entonces, qué bueno que por lo menos sé que está uno presente allí. Yo le sé. Entonces, me ves como un programa de radio. Exacto. No te veo, sino que te escucho como si fuera un programa de radio. O sea, que estamos haciendo... ¿Qué eres tú, Víctor? Estamos haciendo radio, televisión, todo a la vez. Hermoso, hermoso, hermoso. O sea, tenemos una conexión excelente, espectacular con la gente. Eso es verdad. La gente ha entendido que a través de su teléfono celular lo pone allí, va manejando tranquilo, lo ve de vez en cuando en el semáforo. Víctor está limpiando las estatuas. Y mira al Sergio. ¿Sabes? Y sigue manejando y nos tiene ahí al lado. Estamos en el celular al final. Así que es una oportunidad de conectarnos con nuestra audiencia. Que ha sido maravillosa. Es una excelente manera que hemos encontrado para poder conectarnos día a día con la gente. Pero bueno, Víctor, cuéntanos. Cuéntanos tú, hermanito. ¿Qué ha ocurrido esta semana en el mundo del espectáculo? Esta semana vi que publicaste un video de la nueva serie de Los Locos Adams de Mercedes. Me encantó. De hecho, yo me la robé para... Porque yo también a veces hago unos resúmenes diarios que los publico en TikTok. Y dije, bueno, esta es la noticia del espectáculo del día. Y oye, ¿se ve más buena esa serie? Muy buena, muy buena. Se va a estrenar en otoño, muy cerca de Halloween seguro. Y yo creo que va a ser la serie del año. Por lo menos hasta ahora ha sido anunciada como la serie del año. Ya hemos mostrado algunos adelantos donde Merlina, Wednesday o Merlina, esta niña Gina Ortega que acababa de actuar hace nada con Edgar Ramírez y con Jennifer Garner en una película de Netflix. La última película protagonizada por Edgar Ramírez. Ella hizo de hija de él, hija mayor de él. Es muy mala por la película, pero bueno. A mí me gustó, me pareció entretenida. Sobre todo cuando se meten en el autolavado ahí, se mojan entre... Se ponen sus lentes y se mojan. ¿Sí, te pareció mala? No, me aburrió un poquito, no sé. No sé, no le di el swing a la película, pero bueno, eso no viene al caso. Sí, una película familiar ahí. Sí, una película familiar. Pero bueno, total que esta niñita Gina Ortega, que ojo, ya Edgar Ramírez en las entrevistas y ellos hicieron un montón de actividades, de cápsulas, grabaron juntos, hablando en español. Y él decía, a esta niñita, no la pierdan de vista, que es una superestrella. O sea, es una superestrella, lo dijo. Y claro, ya la habíamos visto en series de Disney, ya la habíamos visto actuando en Jane the Virgin como la Jane más pequeña. ¿Verdad? Pero... Y sabíamos que es una buena actriz, pero no imaginábamos que podría estar participando en esta serie. Por supuesto, ella sí lo habló con Edgar, Edgar sí sabe cuáles son los proyectos, porque se lo comentan entre ellos. Y diría, guau, estaba actuando con Tim Burton a protagonizar nada más y nada menos que Merlina. Hablando justamente de la serie, lo que llama la atención, no solamente ella y la presencia de Katherine Zeta-Jones, entre otros grandes actores, porque tengo inclusive entendido que también va a estar presente Christina Ricci, quien hizo de Merlina en la década de los 90. Pero, oye, que sea dirigida por Tim Burton, o sea, que va a tener su toque muy especial, como siempre lo hace Burton cuando hace este tipo de películas de misterio, de terror, tal vez. Sí, va a ser producida por Tim Burton y seguramente dirigirá a Tim Burton el primer capítulo y algunos capítulos dentro de la serie. No sé si lo va a dirigir todos, pero por lo menos sí sabemos que es el gran cerebro detrás de la serie como productor, como productor ejecutivo también. Y que contrasta la oscuridad del personaje de Merlina con el color que se ve impreso en la serie, que se ve en el tráiler, en el adelanto, que es de dos minutos bastante largo. Y además se ve ese humor bien característico de Burton. Va a ser bien interesante. Y de lo que la gente había hablado mucho era de que no le parecía que Luis Guzmán estuviera interpretando el papel que en inglés este personaje se llama Gómez Adams. Y en español, en Latinoamérica le colocaron Homero porque Gómez, aunque en Estados Unidos se llamaba Gómez Adams, Gómez como un nombre. Cuando la serie llegó a Latinoamérica, pues allá le llamaron Homero desde desde la primera serie, porque nosotros fuimos, tuvimos la oportunidad de ver la primera serie. que fue la de 1964, protagonizada por John Asin, un actor que todavía está vivo y que tiene 95 años. John Asin fue el primer protagonista quien desarrolló ese papel de Homero, quien además desarrolló junto a David Levy y junto a Charles Adams el papel de Gómez Adams o Homero. Es decir, John Asin, que es un súper actor estadounidense, le colocó características como el bigote, cuando pone los ojos así como en blanco, cuando Morticia habla francés, le besa el brazo. O sea, él le dio características al personaje creándolo para la serie de 1964. Charles Adams, cuando nos mostró por primera vez o le mostró al mundo la familia Adams, que eso fue en 1938 en The New Yorker, en la revista de New Yorker, en Nueva York, el personaje que también lo mostré en la cuenta de Homero es, o de Gómez Adams, es idéntico a Luis Guzmán. Ok. Idéntico. O sea, la gente decía, no, pero es que él no se parece a... Claro, lo que pasa es que nuestra mente está hostil, justamente. Ese lo parece Adams o ese Homero de la década de los 60. Claro, y está también el actor que lo protagonizó en las películas, Raúl Juliá, Raúl Juliá, entonces que también tiene ascendencia puertorriqueña, latina, etcétera. Entonces la gente decía, no, pero es que no se parece a Raúl Juliá, Raúl Juliá tiene otro porte y tal. Pero cuando tú revisas las viñetas de The New Yorker, es decir, el cómic original, es que te das cuenta que Charles Adams, el personaje de Charles Adams, era idéntico, idéntico a Luis Guzmán. Es decir, que esa escogencia de Tim Burton a Luis Guzmán se da porque está tratando de parecer, o sea, que la serie se parezca mucho al cómic original, cosa que, bueno, nos dice muchas cosas interesantes. Claro, claro. Y lo apoyó durante toda la vida como dibujante. Él estaba encantado que su hijo pudiera dibujar. Déjame dibujar, Víctor. Por favor, por favor. Aquí está la familia. De repente se ve un poquito de... Ajá. Mira, es como medio cara redonda el señor Adams, ¿no? Exactamente. Y es un poco la imagen que tiene, como bien decías tú, Raúl. Luis Guzmán. Luis Guzmán. Cierto, cierto. Se parece un poco, ¿verdad? Tienes razón. Sí, sí. Y además hay otras... ¿Cómo digo? Bueno, en otros dibujos se parece idéntico. O sea, los que mostramos, de verdad que se nota que... Aunque la gente decía, ¿pero qué pasó? Todos los demás no pasaron el casting. Me escribieron a mí. Bueno, resulta que el casting estuvo muy bien hecho. Y es propio de Tim Burton, ¿sabes? Investigar. Y además él dice que fue súper fanático de la serie de 1964. Y evidentemente se leyó todos los cómics publicados. Porque, bueno, es Tim Burton, ¿no? Tiene a mano todo. Debe tener hasta los originales. Me imagino, aquí está. Mira, te voy a conseguir otra foto, Víctor. Eso. Para darte la razón, una vez más. Míralo, míralo. Y cuando ustedes buscan el personaje de Luis Guzmán en este tráiler, que hemos mostrado en la cuenta, pueden ver que tiene características físicas idénticas a la de ese personaje. Otra cosa es que Charles Adams era una especie de gigoló americano, ¿no? Nació en New Jersey y era un tipo que era un galán. O sea que al final Homero o Gómez Adams tiene un... Aunque él no era nada latino, él dice que Gómez Adams, ellos escogieron David Levy, que fue el productor de la serie de 1964, y él que tuviera características como si era español o hispano, sabes, de amante, así. Cuando ella habla francés, él la va a besar, va a ser un poco exagerado con sus acting, con sus gestos. Total que el tipo se dice que estuvo, tuvo relaciones con estrellas de la época, con Jacqueline Kennedy, con Greta Garbo. Sí, con Greta Garbo. Es decir, Charles Adams se las traía. De hecho, se casó tres veces. Su primer matrimonio duró como... Duró pocos años, como dos años. El segundo matrimonio... O el primer matrimonio duró ocho años. El segundo matrimonio se casó con un abogado y el abogado le quitó los derechos de la familia Adams, a Charles Adams. Luego él se casó por tercera vez, se casó en un... ¿Qué bobo? Se casó... Bueno, porque se casó con esta señora y la señora estuvo casado dos años nada más, le quitó los derechos de la familia Adams y luego él se casó la tercera vez, por tercera vez en un cementerio de mascotas y se fue a vivir en una casa que era como la casa de la familia Adams a la que llamó la ciénega y ahí están enterradas sus cenizas. Así que Charles Adams es un gran personaje de la historia que nos regaló esas viñetas de The New Yorker y luego esa serie de 1964 y su ex esposa y él, pues los derechos de los Adams han llegado hasta las manos de Tim Burton para crear esta serie que va a ser estrenada en otoño, segurísimo, segurísimo en Halloween y que nos va a sorprender y nos va a entretener muchísimo y bueno, las opiniones, los comentarios acerca de la amé, la amo, me encantan, quiero verla ya, estoy desesperada por verla, ¿cuándo es el estreno? Están por todas las redes sociales, así que ha sido bien bonito cómo Tim Burton ha logrado despertar toda esta magia alrededor de una serie que nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Así es, así es. Bueno, estaremos pendientes de Merlina o Wednesday, como se va a llamar la serie. Bueno, cuéntanos tú, Víctor, ¿qué otras informaciones tenemos del mundo del espectáculo? ¿Qué nos tienes preparados para hoy? ¿Qué te tengo preparado para hoy? Fíjense. Bueno, una cosa que no sabíamos era que Ange, cuando entró en la escena de... Ustedes saben que Ange falleció después de una semana, el 5 de agosto fue cuando tuvo el accidente aquí en Marvista. Nos andamos el viernes y ya el viernes en la noche había fallecido, ¿te acuerdas? O algo así, o sábado. El viernes, ajá, la semana siguiente, bueno, o sea, la terminaron desconectando el domingo. ¿El domingo? En realidad, sí, cuando nosotros hablamos el viernes tenía un daño cerebral tan severo que estaba... Ya. Ya estaba... 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 Pero los titulares fueron entre el domingo y el lunes porque el domingo fue cuando la familia la desconectó. O sea, ellos la dejaron para que pudiera donar los órganos porque era donante entre el viernes, que fue cuando hablamos y dijimos ya falleció, y el domingo, que fue cuando la desconectaron. Pero Ángel, lo que no sabíamos era que había llamado al 911 ella misma. De hecho, hay unas imágenes en las que se ve que va en la camilla y se levanta. O sea, se levanta para tratar de... O sea, habló con los bomberos y todo en ese momento en el que el cuerpo está caliente todavía, pero luego cuando llegó al... Sí. Eso es impresionante los accidentes. La gente se levanta, dice estoy bien y... Y luego... Sí, estoy bien, estoy bien porque todavía está... Claro. ¿Sabes? Los órganos vitales... Ajá, pero luego es cuando comienza... Cuando los bomberos lo sacan de ahí es cuando ya el cuerpo comienza como a... Se empieza... Bueno, a sufrir por las heridas tan graves, ¿no? Tenía quemaduras graves. Y otra de las cosas que nos enteramos de ese... De ese accidente terrible es que la dueña de esa casa pensábamos que no estaba ahí como no había... heridos, no pasó nada adicional a lo que le sucedió a ella, que había chocado antes, trató de escapar, se fue a toda velocidad, se metió en el estacionamiento y con el impacto se quemó esa casa de mar vista. No sabíamos qué había pasado con la dueña. Resulta que la dueña estaba a dos pies de donde el carro entró. La dueña estaba sentada en la sala con dos de sus mascotas, unos perros grandes. y, bueno, por poco se quemaron todos. Por poco se quemaron todos por ese accidente terrible generado por la velocidad a la que iba corriendo Van Hage y sí se determinó que la combinación era de vodka, vino, es decir, de licor y drogas. Y lo otro que quiero conversar con ustedes, Sergio, es que Alex Baldwin sigue insistiendo en que él no habló del gatillo pero el informe del FBI y estoy hablando del accidente que ocurrió en octubre del 2021 en Santa Fe, en el rancho Bonanza Creek, donde se estaba desarrollando esta película llamada Rust donde Alex Baldwin, esta gran estrella de Hollywood, estaba en un ensayo, Halina Hutchins, su directora de fotografía, estaba al lado de la cámara y él estaba haciendo su acting con su pistola, cómo la iba a desenfundar y se disparó una bala real, cosa que era imposible que sucediera y terminó matando a la directora de fotografía, eso impresionó al mundo, Alex Baldwin declaró que él no había apretado el gatillo y esta semana lo entrevistó Chris Cuomo, quien como sabes es el hermano de quien fuera el gobernador de Nueva York que tuvo que renunciar Andrew Cuomo, Chris Cuomo era un host o ancla de CNN, fue despedido de la cadena por tratar de ayudar con sus contactos a su hermano en medio en medio de unas denuncias de acoso laboral, acoso sexual, etcétera, etcétera, le metía mano a la gente por allá a sus compañeras de trabajo en la gobernación de Nueva York y Chris Cuomo entrevistó en su podcast que se llama de Chris Cuomo Project a Alex Baldwin y Alex le insistió que él no había apretado el gatillo, simplemente se disparó el arma pero el FBI dice que ese tipo de pistola es imposible que se dispare la bala si tú no apretaste el gatillo pero Alex Baldwin dice algo muy importante Sergio Alex Baldwin dice eso independientemente de si apreté o no el gatillo que no lo apreté lo importante es quién llevó una bala real al set y esa es la verdad es decir en ese set cinematográfico Alex Baldwin mucha gente dice pero es que él tenía que chequear el arma él no tenía que chequear nada primero el productor le dijo cold gun que significa la bala no tiene el arma no tiene no tiene ni siquiera un cartucho de salva es decir no tiene nada está cold está perfecta para que tú la manipules y estamos en un set de filmación no estamos en un bar ¿entiendes? entonces Alex Baldwin no tenía que revisar absolutamente nada o sea él no tenía que chequear ninguna pistola el informe del FBI Víctor el informe del FBI afirma que Alex sí apretó el gatillo o sea el informe del FBI afirma que esa pistola en realidad lo que afirma es que esa pistola no se puede disparar si tú no aprietas el gatillo eso fue lo que dijo el informe exactamente ahora pero eso no implica la responsabilidad directa de Baldwin bueno el problema que pasa aquí es lo siguiente si el FBI dice fíjense ustedes para nosotros y para parte del mundo buena parte del mundo Alex Baldwin no es el responsable de ese asesinato es un en tal caso un homicidio culposo ¿verdad? un homicidio involuntario ok el problema que hay acá es el siguiente la familia que es decir el esposo y el niñito de nueve años hijo de Jalina Hutchins demandaron a Alex Baldwin penalmente entonces a la compañía y a Alex Baldwin o sea los demandaron entonces el problema que sucede es que cuando el FBI dice esa pistola es imposible que se dispare sola sin que Alex Baldwin ale el gatillo eso le da muchísima base legal a los abogados de la familia Jalina Hutchins para continuar el proceso con el cual Alex Baldwin podría ir a la cárcel por homicidio involuntario entonces la gravedad de esta noticia es que Alex Baldwin está a punto de ir a la cárcel porque el FBI determinó que sí pudo haber alado el gatillo entonces por supuesto es un largo juicio esto no va a ser un juicio corto que la semana que viene van a determinar y lo que sí tienen que decir es si esta niñita a quien contrataron de armera porque este equipo de producción de verdad que se equivocó en muchas oportunidades y una de ellas fue contratando a una armera que aunque es hija de un armero muy famoso tenía poca experiencia tenía muy poca experiencia apenas era su segunda o tercera película acababa de actuarse acababa de trabajar en una película dos o tres meses antes con Nicolas Cage fue su primera más importante y esta era la segunda entonces si el error fue ella que además alquilaba alquila las armas por allí o si el error fue de que ese equipo se dijo en las investigaciones en los breaks como eran contrataron mucha gente sin experiencia en los breaks ellos jugaban tiro al blanco y le disparaban a latas con balas reales eso es lo que yo no entiendo para qué usar armas reales o sea perdón bueno balas reales con balas reales eso es lo que tú no entiendes bueno cosas de gente que está acostumbrada a disparar en los breaks de películas de vaqueros es decir está trabajando con películas de vaqueros bueno vamos a aprovechar las pistolas yo traigo las balas y vamos a disparar a mí no me gusta disparar pero sabes que aquí en Estados Unidos la cultura de disparar y poseer armas no es como nuestra cultura es decir ellos tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra aunque tú seas latinoamericano venezolano colombiano argentino y te gusten las armas tú no piensas como los americanos los americanos y este tipo de americanos que estaban allí participando en esta película y disparando sabes eso está dentro de su para ellos es dale vamos claro nos hemos visto niñitos de 8 años en las redes sociales la mamá poniéndolos a disparar de 5 de 4 bueno no hay 4 pero de 8 de 7 los enseñan a casar y los enseñan como que bueno forma parte de y sobre todo si eres del campo eso ocurre muchísimo exactamente por aquí no escribe ajá entonces ¿qué opina? si querido ser ¿yo qué opino? ajá el tema yo yo considero Víctor de verdad yo no creo que Alex sea responsable claro digamos que él él habrá asumido que no le dio al gatillo no sé como quizás intentó darle no le dio y por eso es que él trata de excusarse en ese sentido pero si ya la investigación policial dice que si lo hizo mira yo no creo que tampoco vaya a la cárcel posiblemente vaya a haber algún tipo de demanda algún tipo de incluso también de de fianza a su favor pero bueno pero alguien tiene que responsabilizarse por todo esto alguien tiene que responsabilizarse por todo esto y el nombre de Alex Baldwin resuena en las paredes vamos a ver en qué termina esto porque si si termina si termina en en que encuentran un verdadero culpable la investigación quien llevó las balas reales que es lo que él dice quien llevó las life rounds al set de de Ross o si termina por la acusación contra Alex Baldwin tú fuiste el que disparó y y es un un crimen ahora yo recuerdo que incluso Alex en las primeras de cambio se acercó a la familia y sí claro o sea le dio como un todo un apoyo y ahora bueno resulta ser el el digamos el el demandado en todo esto bueno es inevitable yo como familia es inevitable y sí también es que es muy complejo muy complejo esa situación en la que yo yo tampoco pensaba mostraron fotografías él mostró fotografías a Alex desayunando con con el papá con el niñito y con el papá con el papá del niñito pues el esposo de Jalina Hutchins pero era casi imposible que no los demandaran porque o sea al final el niño tiene nueve años se quedó sin mamá por problemas de una producción donde tú eras el productor ejecutivo donde tú eras la estrella eres millonario y esta familia no entonces era casi imposible que no es una tragedia como escriben por aquí y era casi imposible que no que no ejerciera ninguna acción legal en su contra era yo yo siempre supe que lo iban a o sea sabes no cualquier persona claro o sea lo iban a demandar de todas todas y aparte que hubo muchísimos problemas en ese set Jalina Hutchins estaba al lado de la cámara en ese momento bueno porque era la directora de fotografía ese era su puesto pero también porque estaba haciendo la cámara porque el equipo de cámara o varios camarógrafos habían renunciado esa mañana porque no estaba contento con el pago porque los ponían a manejar ese rancho es gigante y los ponían a manejar los hospedaron en un hotel pequeñito lejísimo de ahí tenían que manejar más de 30 millas para poder llegar al set entonces el equipo de filmación estaba muy molesto con la producción porque estaban manejándose como si fuera una producción de Víctor y Sergio señores no tenemos dinero no tenemos dinero para pagarnos te contratamos a la armera sin experiencia contratamos al productor que lo han botado de varios sets que fue el que le dio la pistola y lo habían botado de varios sets a ese productor pero como es un productor que en su en su currículum tiene que ha trabajado en varias producciones grandes o sea no importa si el tipo es un buen productor o sabes o malo o sea escogieron gente que no debía estar ahí y prácticamente cuando tú lo analizas hacia atrás tú dices que se veía venir que aquí tenía que pasar algo desgraciadamente pasó esta tragedia terrible así que ya venían mal ahora yo para ir cerrando Víctor cerremos que esto siente un precedente en Hollywood claro igual siguen este tipo de películas ¿no? pero siente un precedente a la hora de hacer una película donde haya presencia de armas sobre todo pero imagínate tú Sergio estamos en el 2022 o sea por mucho que la cultura norteamericana y las películas se están desarrollando en Estados Unidos o la producen las producen y las escriben personas que en su sabes modelos están las armas nosotros convivimos con las armas y las armas son o sea es excelente mostrar una pistola que sea real o que sea lo más real posible ¿tú crees que en el 2022 no deberíamos tener otro tipo de armas? de hecho Dwayne Johnson fue una de las primeras personas de rock fue una de las primeras personas que declaró que él iba a invertir en una compañía que desarrollara un tipo de armas que no necesitara usar es decir que no le entraran balas reales porque el problema de este tipo de armas que se usaron allí es que si tú le metes una bala real y el martillo la golpea pues la va a disparar entonces que no le entren balas reales que los efectos se hagan en sabes con en computadoras con efectos especiales etcétera como bien decías o sea estamos en el siglo en el siglo XXI y hoy claro tiene tiene que desaparecer y además se muere una directora de fotografía en ascenso excelente que ya había trabajado como en 30 películas sígame puede puede que haya habido alguien insatisfecho que quería vengarse no será un enemigo escondido que creería que la película fuera un fracaso comentarios de la gente claro bueno eso no me parece a mí como me están preguntando yo respondo lo que no eso me parece una teoría de conspiración yo pienso que que ahí lo que pasó fue que estos tipos estaban jugando tiro al blanco claro que había unas balas reales y se confundieron con las otras y la desgracia y parece allá va que no el último aspecto es que la niñita uno de los apellidos es Reed no me acuerdo si se llama como se llamaba en este momento no recuerdo su nombre pero Reed es su apellido esta niñita que es la hija de un gran armero de Hollywood contrató unos estudiantes de cine compañeros de ella sin experiencia para que trabajaran con ella y parece que ella el día del ensayo no estaba en el set o sea que esa confusión entre estudiantes trabajando porque se pagaba poco una armera sin experiencia un productor que había sido despedido de sets sabes esa combinación ese fue el caldo de cultivo para esta esta terrible desgracia que persigue ahora a Alec Baldwin y a su esposa Hilaria porque con ese informe del FBI pues la cosa el futuro se le pone bien negro a esta super estrella de Hollywood Sergio y amigos que tengan un feliz y maravilloso fin de semana igualmente Víctor ex gracias fíjense mucho igualmente hermanito gracias por siempre mantenernos al día de lo que pasa en Hollywood de lo que pasa en el mundo del espectáculo gracias por por esta conversa de hoy siempre es muy agradable detenerte y bueno responder los mensajes oíste de vez en cuando claro que sí pero tú sabes que me estaba tratando de hackear déjalo así déjalo así me trataron de hackear la cuenta de Instagram y el Whatsapp y me eliminaron el Whatsapp así que si me estás escribiendo por Whatsapp por favor sí por eso es que no me llega sí lo eliminaron me dijeron te están tratando de hackear y el Instagram también me escribió una persona una amiga y me escribió Víctor apóyame en un concurso te voy a enviar el link y el link decía cambia tu contraseña de Instagram ¿qué te parece? así que amigos muy pendiente la bloqueé de inmediato a mi amiga desde que le robaron el celular o de alguna manera le hackearon el teléfono entonces me escribió a través de Instagram una locura lo que pasó esta semana hay que estar muy pendiente la próxima semana les prometo que voy a estar bueno quiero tengo una persona por allí que me podrán un poco acerca de cómo evitar hackeo justamente con nuestro teléfono te agradezco Víctor bendiciones cuídense mucho feliz weekend brother gracias